Música Los contribuyentes que cuentan con su tarjeta de vecino puntual Miraflorino gozan de descuentos que les ofrecen una amplia gama de productos y servicios en los establecimientos afiliados del distrito. Música Además, tu tarjeta BPM te brinda un seguro de asistencia llamando al 634-4506 donde podrás contar con distintos servicios técnicos para el hogar, asistencia médica y legal. Para mayor información puedes visitar nuestra página web www.miraflores.gov.p Música Música